Sí, mire, este proyecto comenzó en el 2011 con el que era antes el director Mango, él fue el que gestionó todo el tema del colegio, así que todos desde un principio fuimos a anotarnos porque el colegio primario, el 294, fue el que nos dio el pie para ir a anotarnos y fuimos todos contentos a anotarnos sin saber que esto tendría o llegaría a buen puerto. Bueno, después nos comunicaron del barrio que había mucha gente que estaba opuesta porque fue una parte que cedió el barrio, entre comillas, porque no cedía nada, que cedía para que se levantara el colegio, pero ahí tuvimos algunos inconvenientes. En realidad el inconveniente mayor fue cuando comenzó el proyecto de hacer el nuevo establecimiento en la plaza del barrio, donde se iban a ocupar un cierto espacio que era una cancha la que funcionaba ahí. Vamos a recordarle a la audiencia que este proyecto generó cierta polémica en el barrio. Sí, mucha polémica. Porque por un lado un sector de los vecinos decía que era un espacio recreativo que se iba a poner una escuela y por el otro lado estaba la otra parte del barrio que decía que la prioridad tiene que ser una escuela nueva, o sea, ante una necesidad se necesita un colegio. Exactamente. Fue bastante complicado y difícil de entender tanto las dos partes, porque supuestamente esto era una cancha, un lugar de recreación, pero no funcionaba así. O sea, los mismos vecinos por ahí que estaban en contra lo usaban para tirar basura. Era un lugar que estaba totalmente abandonado. Y bueno, gracias a Dios salió la escuela, nos dieron el espacio, tanto así como para la escuela como para el jardín para los nenes también, porque al ser mucha población no hay cupos para los nenes. Y estos los mandan a otros lugares a cursar su jardín. Contámosle a la audiencia cómo va el proyecto. El proyecto va muy bien, va avanzando bastante bien. Si Dios quiere nos vamos a regresar este año en el colegio nuevo. Así que recontentas estábamos nosotros. Ustedes son la primera promoción del colegio, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo vivieron esta experiencia? Del colegio, digo. Vamos a hablar del colegio. No, la experiencia realmente buenísima, te abre mucho la mente así, así que, no, buenísima. Contentos con todos, con los directivos, los profesores, con todo. Siempre nos dan el apoyo, el pie, seguir adelante, no aflojen, viste, todo eso. Bueno, chicas, especialmente yo les quiero agradecer porque en cada uno de los encuentros han demostrado mucho interés, muchas ganas y las invito a que sigan participando de cualquier instancia que se pueda abrir en cualquier medio de comunicación. ¿Sí? Sí, desde acá, desde la escuela, yo creo que todos los compañeros que hicimos el curso estamos agradecidos completamente con esta radio. Y más allá de aquellos que no hayan podido venir, yo creo que el colegio entero está agradecido con todo este proyecto que se inició. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso y es como dice Esther, por más que no hayan venido compañeros, esto es un logro que es para toda la escuela en sí, que nos va a beneficiar a muchos padres también que por ahí no podemos mandar a los chicos lejos. Y que tuvimos la suerte de que se construyera, a pesar de que tuvimos muchas cosas en contra, hoy la que tenemos a favor es que vamos a tener la escuela y vamos a tener el jardín. Y por más que el barrio haya sido muy mal hablado, porque se habla muy mal del barrio Naimapu, hoy tenemos, vamos a, este año seguramente vamos a egresarnos en nuestra escuela nueva. Nosotros queríamos destacar las cosas buenas que hay en el barrio, por ejemplo queríamos destacar que desde la salita del barrio se hacen caminatas para los adultos, caminatas para los mayores que tienen problemas de hipertensión o algún problema de salud, se hacen caminatas. La caminata se realiza ahí en el barrio, ¿cierto? Dentro del barrio, sí. Bien, perfecto. Y también en el centro comunitario, en el salón del centro comunitario del barrio, dan clases de apoyo escolar para los chicos y dan cursos de calado de madera, tapizado y hay un refrigerio para los chicos también. Bien, ajá. Y desde la escuela, de la escuela infantil, la escuela primaria que hay dentro de la escuela. La escuela primaria número... 294. 294. Donde ahí los chicos pueden tener atención médica. Bien. Y ese centro... Gabriela, Sol Mapu, recordemos la gente, es una fundación que hace años está trabajando en el barrio, donde participan diferentes médicos, ¿no? Diferentes especialistas. Sí, sí. Bueno, y desde ese centro atienden a los niños de la escuela, del jardín y del centro infantil. Bien. O sea que está muy bueno porque no tenés que ir a sacar turno ni nada. O sea, si tu hijo tiene algún problema, que vaya a la guardería o al jardín o a la escuela, de ahí mismo lo atienden. O sea que es algo muy bueno que pase en el barrio. Realmente. Sí, sí, sí. Es algo importante debido a la gran demanda en el hospital, a la hora de pedir un turno. Aparte, dentro de la escuela o de la guardería o del jardín, hay mucha demanda porque con los nuevos asentamientos que hay, como que se pobló todo. Y está muy bueno porque es una ayuda. Bien. Bueno, así como comentaba mi compañera sobre estos temas buenos del barrio, también está nuestra escuela que funciona en la primaria 294 a la noche, SEM 147. Es un proyecto que se inició hace cuatro años ya. Este año sale la primer tanda. Y que ya con este proyecto pudimos lograr tener un secundario propio ya, que el año que viene va a estar terminado. Y lo vamos a inaugurar nosotros. Por suerte vamos a estar, las de este año se van a ir a la escuela. Y también están haciendo un jardín, también por toda la población que hay en el barrio, ¿no? Que es mucha cantidad. Y bueno, y nos vamos despidiendo con eso y le queremos agradecer a la Casa de la Juventud, a Ale que nos ayudó un montón. A nuestros profesores, sobre todo al profe Pablo, que es el que más nos inspiró a esto. Que estuvo muy buenísimo y gracias a todos por escucharnos, a los de la radio también por recibirnos y darnos este espacio. Y a mi compañero Vuelte que me está haciendo señas allá, un saludo también. Y bueno, a todos muchas gracias y muy linda la experiencia. Y ojalá que todos tengan la posibilidad y los jóvenes también de esto. Muy bien. Y que los que quieran, cuando quieran vayan y se anoten a nuestra escuela o a cualquiera de los que mencionó mi compañera, que pueden ir. Bien. Gracias. Bueno, mi nombre es Janina Videla, soy del C147 y como decían, soy una de las que primera vez hago esto. Estoy muy nerviosa. Bueno, vamos a pedirle a tu compañero que se presente. ¿Tu nombre es? Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Bien. ¿Es la primera vez que estás en la radio? Sí, primera vez. Bueno, atrás tuyo vamos a contarle a la audiencia que tenés otra compañera más. ¿Cómo te llamás? Yo soy Yael. Yael. Y también, la primera vez que veo todo esto. ¿Cómo te sentís? Naraviosa, no sé, algo nuevo. Está bueno, también. Bueno, y contanos que tenés dos compañeras más. ¿Cómo se llaman? Y... Primeramente saludo a la audiencia de FM Confluencia 94.5 al Colegio 147. Mi nombre es Ruth y estamos acá en el barrio de Naimapu, haciendo el taller radial, que es un taller muy buenísimo. Y estamos con unas compañeras. Ruth, ¿alguna vez estuviste en la radio? No, no, primera vez. Es la primera vez. Bueno, contanos cuál es tu visión, qué tenés para decirnos. Bueno, lo que vemos nosotros es muchos chicos adolescentes de 11 o 12 años que ya están todo el día en la calle y fumando cigarrillos y otras cosas. Y bueno, eso es un tema preocupante porque son muy chicos para andar con esas cosas. Bueno, no sé. O sea, lo que queremos aclarar nosotros es que la falta de inseguridad que hace falta en el barrio. ¿En todos lados? O sea, en todos lados pasa, pero principalmente en el barrio de Naimapu. Ajá, ¿y qué nos querés contar? ¿Hacia dónde apuntamos? A ver, hablemos un poquito más del tema. También le queríamos avisar que hay distintas actividades en el barrio para hacer. Por ejemplo, está el taller de música, de folclores. ¿Dónde se hace el taller de música? En el colegio. Ajá, ¿y qué días? ¿Sabés los días, los horarios? No, o sea, nosotros nos vemos a los de Murga. Por ejemplo, hoy, martes de las seis cuartos en adelante estamos. Terminó, y bueno, de a poco esta jornada, esta propuesta, este sueño realizado, podemos decir, de a poco se va terminando, vamos llegando a los últimos minutos. Y bueno, seguimos presentando a la gente que participó. En este momento estamos con Zulma, con Vanessa, con Flavio, con Gloria, con Walter, con Karina, con Diego y con Daniel. Zulma, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que estás en un medio de comunicación? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue la previa de estar ahí afuera con todo el grupo? ¿Tomaste mate? Sí, tomamos mate con mi factura. ¿Estabas muy nerviosa y ya pasaron los nervios? Estoy muy nerviosa. Bueno, contame, ¿quién está al lado tuyo? Vane. Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, todo bien. Vanessa, vos fuiste una de las que trabajó mucho en el taller, ¿no es cierto? Sí, yo estuve en todas las clases. ¿Cuál fue, si me tuvieras que contar un concepto que te quedó o algo que aprendiste, ¿te acordás? Y sí, el tema de prestar más atención cuando estábamos escuchando radio, los temas, el espacio, todo eso lo que estuvimos viendo. ¿Vos antes de hacer el taller, escuchabas radio o no? Muy poco. ¿Y ahora vas a escuchar? Sí, puede ser. ¿O vas a participar? ¿Qué preferís? ¿Escuchar o participar? Escuchar. Bárbaro. Listo. Bueno, seguimos por el otro lado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, yo soy Flavio. Primero, quería agradecerle a los del taller, que, bueno, es una linda experiencia, aprendimos mucho. Y bueno, y a la gente del colegio, que seguramente nos están escuchando todos los profes. Buenísimo. Seguimos presentando a todo el mundo que está acá. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Buenas noches, Gloria. Gloria. ¿Es la primera vez que estás en una radio? No. ¿No? ¿Ya participaste? Sí, estoy haciendo radio. Ajá. ¿Dónde estás haciendo radio? Digo, en la emisora igual. Sí, 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 decíla. En la 101.5. ¿Cómo se llama esa radio? Malvinas. Ah, Malvinas. ¿Y en qué horario estás? De 2 a 4. ¿Y qué haces? ¿Un programa de música? ¿De qué es el programa? Bariado. Pasando a música variada al ESO. Bárbaro. Listo. Así que, para los oyentes, también te pueden escuchar ahí, en FM Malvinas. No, antes, y ahora es que me dedico al estudio. Bueno, y podés participar del proyecto de radio de la escuela, entonces, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bueno, ¿te interesa? Sí, sí, está bueno. Bárbaro. ¿Al lado tuyo quién está? Buenas noches. Buenas noches, yo soy Walter. Walter, ¿es la primera vez que estás en una radio? Sí, la primera vez. ¿Cómo te sentís? Te veo tranquilo. Nada, me... Ahí, perdón, como me detenteé recién, porque estábamos hablando anteriormente, antes de entrar, ¿verdad? Ajá. Bueno, seguimos presentando a los que están. Buenas noches, ¿cómo estás? Y decinos tu nombre, para la audiencia que está escuchando. Hola, soy Karina. ¿Karina, es la primera vez que estás en una radio? Sí. Bueno, contanos, Karina, ¿qué tema prepararon? El tema es de la discriminación. Ajá, vamos a hablar de discriminación con este grupo. Claro. Bueno, tenemos a un compañero más que va a participar de este debate que ustedes prepararon. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Hola, buenas noches. Diego, Jara me llamo. Ajá. Diego, vos participaste todas las jornadas del taller, ¿no es cierto? Sí, hubo una clase, no más que no fui, por un inconveniente. Ajá. ¿Qué fue lo más importante, si tuvieras que mencionar algo? Y cuando nos dijeron que escuchemos la radio, las canciones y eso, eso me pareció importante. Ajá. ¿Vos antes no escuchabas radio? Sí, para informarme nomás. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre lo que ustedes plantearon sobre el tema de la discriminación. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué tienen para contarnos? Nosotros, o sea, íbamos a hacer unas preguntas y cada uno iba a responder. Bueno, vamos. ¿Cuál es la primera pregunta que tienen para hacer? ¿Alguna vez te sentiste discriminado? O sea, pasa muchas veces que uno se siente discriminado en el barrio, en la escuela, en los trabajos. Uno cuando va, o en los boliches, uno cuando sale a bailar, capaz que no te dejan entrar por tu vestimenta o cómo te ve o cómo hablás, porque hay veces que te sacan o cómo hablás. Y en la escuela pasa también que, capaz que si uno es más lindo que el otro, te discriminan por eso. Si vos te vestís con distintas formas, que no sé, si te viste lo demás, también te discriminan. Es como que ya está implantado en la sociedad de discriminar. ¿A vos cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué has vivido? Esa forma de vestirte ya, de vestirte, el corte de pelo. Muchas veces te pasa cuando vas a trabajar y te ven todo sucio y siempre te paran por algo. Te piden documento y vos ves o sientes que viene de trabajar. Te ven ya y si te dicen que son, por ejemplo, el mapa o el astoma, te miran feo. Vanessa, ¿vos qué pensás de este tema? Yo pienso que este tema está remetido en la sociedad porque en todo momento vuelve la discriminación. Ya desde chiquito uno puede ver en el colegio con los nenes, que los discriminan por su forma de ser, cómo visten, cómo hablan. ¿Qué prejuicios creés que afecta a la sociedad? Flavio, ¿me la contestás? Bueno, yo, un poco lo que hablaba acá Walter, que por ahí muchas veces en nuestro barrio, por ejemplo, que vestimos de una forma diferente a lo demás, muchas veces la policía cuando nos encuentra en nuestro barrio, nos mira mal, nos paran, y empiezan a revisar y te tratan mal. Y simplemente por la forma de vestirnos y me parece que eso no vale. Una vez le pasó a mi hermano y la verdad que llegó, se sintió mal y porque él venía de trabajar y, bueno, es feo que le pase eso. Pero también otra cosa que hay que remarcar es que no solo lo discriminan a nosotros, también nosotros discriminamos y hay que verlo también de otra forma. Bueno, como dijiste recién, nuestro tema es el embarazo del adolescente, ya que lo encontramos a diario en nuestra sociedad, nos parece un tema apropiado para tratar. Así que Jessy me va a hacer algunas preguntitas y vamos a ver si... Bueno, sí. La preguntita que te voy a hacer, Carla, es... ¿Es un accidente o no? Bueno, como veníamos charlando ya, el embarazo adolescente no es, en la mayoría de los casos, un accidente. La información está, lo que pasa es que está mal distribuida. Estamos tratando de... No es lo mismo que nos aconseje un amigo, a que nosotros podamos acercarnos hasta una asistencia periférica, que nos atienda algún profesional, que nos dé las pautas a seguir para cuidarnos como mujeres y prevenir también enfermedades. Así que lo que pasa es que está mal distribuida, nada más. ¿Cómo podremos mejorar esto? Bueno, yo creo que la base está en el hogar, que la madre pueda confiar en su hija, llevarla hasta algún profesional que la pueda asistir, que le brinde la información que necesitan en ese momento, tanto como en nuestra primera menstruación, como lo es alrededor de nuestra adolescencia. Y bueno, que lo puedan charlar con más soltura el tema. Ya estamos en el 2015, creo que ya estamos a tiempo de conversarlo y tomarlo con más naturalidad. No, lo otro es que sería, ¿qué etapa de nuestra adolescencia se pueden partir de este embarazo? La pregunta en realidad sería, ¿qué etapa de nuestra adolescencia nosotros perdemos por un embarazo? Yo creo que todo adolescente está en la etapa de disfrutar, de conocer, de recorrer, aprender un montón de cosas. Y creo que un embarazo, si bien no es algo malo, nos salta este de disfrutar, de aprender un montón de cosas. Creo que eso sería. Yo por mi caso, por mi lado también, yo fui papá también en la adolescencia y te quema mucha etapa el sentido del estudio, el poder estudiar, desarrollarte, nacer, otras cosas, porque es una responsabilidad muy grande el hecho de pasar a ser un nene, a muy poco tiempo pasar a ser un papá y tener una responsabilidad que es un niño, que lo tenés que cuidar, tenés que estar pendiente de él, y no tanto de él, porque en muchos casos hay que directamente se forma la familia, en otros casos no dejan que se junten, por el hecho que está bien, son muy chicos, y en otro lado no, se lo obligan a juntarse. Claro. Por ejemplo, ¿tuviste un apoyo en la adolescencia cuando te pasó eso? Sí, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi mamá, de mi familia, de los dos, tanto yo como la pareja que estaba conmigo en ese entonces, tuvimos el apoyo de mi familia, que me apoyó para poder tanto formar mi familia y a la vez trabajar. Pero nosotros lo vivimos del lado de la mujer, vos del lado del hombre. Esto de tener que dejar de estudiar para poder trabajar, para poder mantener un hogar, para poder mantener una familia, un hijo, ¿cómo lo viviste desde ese lado? Trabajar es, trabajaba antes, trabajaba y estudiaba, pero se te complica mucho más. Tanto como para el hombre y para la mujer es mucho más difícil, porque tenés que estar, hay que estar en la situación de la mujer, estar todo el día con el bebé, y siendo prácticamente, pasás a ser de una nena, pasás a ser una mujer. Claro, yo voy a esto, que en realidad a los oyentes, a toda mujer que esté escuchando la radio en estos momentos, a todas nos ha pasado, a la mayoría de tener un embarazo adolescente, y de que cómo lo toman hoy en día con sus hijas, cómo lo tratan de evitar o de tomar el tema, tratarlo, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y por eso pedimos acá a Jorge Holgado, que es el referente de ANSES, que nos vea el tema desde el punto de vista de que, cómo es esto de que las personas tratan el embarazo adolescente como una excusa para un subsidio. Así que, en realidad, nosotros creemos que no es una excusa para cobrar una cierta cantidad de dinero, sino que es más un derecho. ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas!